Joyville 2 chicos y chicas, ya tenemos gameplay trailer y vamos a verlo ya, directamente, play, like, suscríbete, manos, abriendo, portón y festival, tranquilos que no lo analizamos, de momento vamos a verlo sin cortes El cuarto del pánico, ponía ahí, el cuarto de la diversión, el cuarto rosita, sala de juegos, reflejos, escaleras, luces, cámara de acción Puertas, bienvenido a Joyville, la gata, ya la habíamos visto, ya habíamos visto a la gata Aquí siempre es muy divertido y divertido, puedes rodar las escaleras, descargar en un pool de balas suaves, desafiarse como un aventurero y un aventurero, o incluso convertirte en una estrella y un bailarín Aquí estás seguro de hacer nuevos amigos y nunca te sientes tan cansado Con nuevos amigos y con un rato Aquí estás seguro de hacer que todos creen que era esa manera, ya sabes, improvisar en todos los pasos Esa es la visión Te parece que te has olvidado, incluso la chiquita más chiquita puede tener las manos y las manos Parece que en cada estudiante incluso un peluche puede tener garras ¿Te arrepentirás? ¡Un otro error! ¡Estás en tantos problemas! Es muy épico, ¿eh? El resumen es que es muy épico. Joyville 2. Que saldrá en 2024. Vale, es muy épico. Muy épico. Creo que es un juego que va a superar enormemente a Joyville 1. Joyville 1 ya demostró, en mi opinión, yo lo dije desde el principio, ser un fiel competidor de Poppy. Y, por supuesto, de Gartelobanban. Y ser un mascot horror chulo. Intentando buscar algo diferente. Es cierto que al final, bueno, era pura persecución el tema de los enemigos. Como que tenía alguna cosita diferente, pero creo que los enemigos eran pura persecución, ¿no? Sobre todo el bully bully. Vamos a verlo tranquilamente. Las manos abren la puerta y vemos el cuarto del pánico y el cuarto de la diversión. La puerta rosa. Esto es lo que me recuerdo que vimos en un teaser como que se veía con color, pero luego se veía destruido. Es que eso es lo que me raya. Como que parece que va a haber dos dimensiones. La dimensión del presente y la dimensión del pasado, lo cual es bastante extraño. Habrá que acostumbrarse a eso, ¿veis? A ver, un poquito rápido. El cuarto del pánico con unas garras, un semáforo y unos ojos en las oes y ojos aquí colgando en los laterales. Aquí tenemos el cuarto de la diversión. Aquí tenemos más ojos. Esta puerta del cuarto de la diversión requiere el peluche de oso. Y la puerta rosa. Laberinto, unas escaleras. Me gusta mucho el reflejo de la ventana. Lámpara. Una puerta al fondo. Y un reflejo aquí. Lo mismo. Bienvenido a Joyville. Me vais a permitir ver un momento el nombre de esta gata que creo que lo han puesto en su Discord. Que yo estoy en el Discord. Se llama Lumina. La gata Lumina. Y bueno, se mantiene el tema de los ojos dentro de la boca, como Bully Bully. Me gusta mucho, a nivel gráfico me gusta mucho. Aquí teníamos la llave de... parece un conejo. Eso lo abre la llave del oso. Puedes tirarte un tobogán. Aquí volvemos a ver la llave del conejo. Bolas suaves. Ahí tenemos una llave diferente. Es un osito con la batería. Igual es que puedes personalizar el juguete porque creo que el oso ya lo tuvimos. ¿Me suena? Convertirte en una estrella. El tío de la discoteca que ya habíamos visto. Creo que hay diseños bastante chulos y originales. Nuevos amigos, no aburrirte. Este también le conocimos en uno de los teasers. Da bastante miedo, parece el pez este de las profundidades. Y lo mismo, ojos en boca. Este no tiene los ojos en boca, lo cual me perturba. Este me recuerda mucho al de Five Nights at Freddy's. El de el Moondrop o Sandrop o como se llama. Esto es un minijuego. Y hacemos un minijuego y se transforma todo en el presente. Porque todo lo que tiene luz y color para mí es el pasado. De cómo era Joyville antes. Y aquí dice que parece que has olvidado que incluso las más bonitas pueden tener garras. ¿Lo veis? Todo como que se va transformando. Es muy raro, tío. Aquí parece que se ha destruido todo. Una bola ahí corriendo. El gusano que nos volverá a perturbar en la oscuridad. Ventiladores gigantes. Aquí volvemos a recoger esto que ya hemos recogido antes. Un poco de parkour. Un poco de parkour en una piscina de qué? Uf, no me gustaría caerme en esas bocas, eh. Estas son como de Isis. Serás mi amigo, dice Bully Bully. Hay un gato que no sé lo que representa. Esto parece que es un jumpscare. Estás en peligro. En problemas. El gusano que nos persigue. Top. Yo creo que Joyville 2 va a ser un gran juego de este 2024. Creo que va a sorprender a muchísima gente. Creo que... Es que esto es un tema que muchos gamers han infravalorado algunos mascot horror porque parezcan repetir las mismas fórmulas que Poppy Playtime y Gartenobanban. Y parece que Poppy Playtime ha sido el primer soft horror. Y el otro día cuando hablaba de Gartenobanban, que mañana viernes va a haber algo espectacular. Imagino que un trailer de Gartenobanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanban lado, una fórmula para triunfar, me parece que los Fury Brothers son dos hermanos que siguen sus estudios y esforzándose juego tras juego y evolucionando a nivel de marketing, a nivel de desarrollo y a nivel de muchos factores que tiene que tener un videojuego, pero no por eso me parece que yo sea un fan aferrimo de Garton Van Van, pero bueno, por aclarar ese punto volviendo al tema creo que Joyville y otros juegos del sector han sido infravalorados por el hecho de que haya otros mascot horror que sean pésimos, malísimos y que no merezca la pena ni jugarlos pero yo creo que Joyville 2 tiene detrás un equipo, Goodplay Games creo que se llama, ahora lo vamos a ver que merece la pena darle una oportunidad y merece la pena jugarlo Goodplay Games, efectivamente, creo que han contratado gente, creo que han aumentado el equipo creo que es algo que va a romper nuestras cabezas y creo que hay que dar una oportunidad, así que ojalá consigamos un Early Access, ojalá lo podamos jugar y si no lo jugaremos cuando salga y nada, likes y suscríbete, hasta la próxima Joyville